¿Qué tal? Buenos días. Estamos en entrevistaparatiempo.com.mx. En esta ocasión agradecemos y mucho gusto de conocer a Marta Laguer, candidata a síndica por el Partido Morena, síndica del municipio de Chihuahua, por supuesto, a quien damos la bienvenida y agradecemos que aceptara esta llamada, esta videollamada. Marta, mucho gusto. Buenas tardes, buen día. Muy buen día, mucho gusto. Muchísimas gracias a tiempo.com.mx. Gracias a ti, Carlos, por esta gran oportunidad de comunicarnos con los y las chihuahuenses ahora que hemos iniciado una campaña en búsqueda de la sindicatura del municipio de Chihuahua por una servidora. Marta Laguer va por uno de los puestos que conforman las elecciones locales. Ahora empezaron las campañas, igual que las de diputados locales y las que ya estaban de gobernatura y de candidatos federales. Bueno, los miembros del ayuntamiento lo componen el alcalde y sus regidores, pero también al presidente municipal le viene un contrapeso que es la sindicatura, que es el puesto que aspira Marta Laguer. Si nos pudiera contar qué es lo que hace el síndico, porque muchos chihuahuenses no lo conocen este puesto importante en la administración municipal. Por supuesto, con mucho gusto. En el ayuntamiento, como tú lo dices, aparte del presidente municipal y del cuerpo de regidores, existe la figura del síndico o síndica. Es también miembro del ayuntamiento, con la gran diferencia que este o esta tiene la tarea de vigilar la correcta aplicación de los recursos municipales. Es una policía financiera del municipio, pero muy importante también mencionar el síndico o síndica es el apobredado jurídico del municipio. Es decir, a su cargo está la legalidad de las acciones del municipio. Esta última tarea es de suma importancia, aunada, por supuesto, a la vigilancia y aseguramiento del buen manejo de los recursos y de darle a esos recursos que son de los chihuahuenses, darles un destino adecuado. Esa es la tarea. Sí. Marta Lagueta ha sido diputada federal, diputada local, regidora también del ayuntamiento, entonces ya conoce también lo que es la administración municipal, candidata alcaldesa, por supuesto. Estaba en el PRI. Ahora pasa Morena, cuéntenos cómo es que de este paso que dieron otras personalidades, el exalcalde Marco Quezada, el exalcalde Carlos Borrón, con el cual acabamos de hablar, sí, el día anterior, entonces, si nos pudiera contar qué es lo que dice, bueno, yo me voy a unir a Morena por este propósito. Cómo no. El caso mío tiene ya de muchos años. Yo dejé el PRI desde 2006, 2007, en que terminó mi último encargo y lo hice en aquel entonces, Carlos, porque yo veía que mi partido se estaba alejando de los principios básicos que nos habían dado origen y de los cuales estábamos todos profundamente convencidos, inclusive enamorados desde jóvenes, adolescentes. era aquel principio de justicia social aunado al bien común que nos animaba y en el cual participábamos. Yo en mis últimas funciones me di cuenta de que mi partido se estaba alejando totalmente de esos principios, haciendo negociaciones en lo oscurito con otros partidos, etcétera, y eso pues ya, yo ya no cabía en un lugar donde los principios que se enarbolaban eran totalmente diferentes a los míos, ¿verdad? Ahí imperó ya el interés de los pocos sobre el de los muchos. Entonces yo desde el 2007 decidí dejar el partido, así lo hice, y fue hasta más tarde que en el 2017 decidí unirme a la campaña en favor de Andrés Manuel López Obrador porque su mensaje me llegó, me llegó porque era aquello de lo cual yo estaba muy convencida y que desgraciadamente mi partido y que desgraciadamente mi partido se había alejado y ahora vi este nicho donde afortunadamente alguien, alguien representaba esos intereses de la comunidad en general, quería gobernar para todos en lugar de para unos pocos. Por eso decidí yo desde el 2017 unirme a Morena. El tiempo, Carlos, me dio la razón de esa decisión que tomé de haberme alejado de mi partido. Vean ahora los estragos que se cometieron por las últimas administraciones, tanto las federales, las estatales. El tiempo me dio la razón. Entonces, candidata, considera que, por supuesto que le dio la razón y considera que también además fue oportuno de no formar parte de un prismo que es el que estuvo durante la gestión de Duarte, que es la que tiene muy marcada ahorita al partido, contra lo cual han intentado luchar, ¿no? Pero, ¿cree que a esto se refiere, Valle? Muy oportuno, la verdad, muy oportuno. Para mí hubiese sido una vergüenza el estar al lado del PRI durante las últimas administraciones estatales y no se diga la federal, la de Duarte, pues fue... no se lo tenemos que platicar a nadie. Nos tiene inmersos en esta problemática tan tremenda, porque también si no hubiésemos tenido la administración de Duarte, no hubiésemos tenido la administración de Javier Corral. Entonces, ha sido esto tremendo para Chihuahua. Tantos años en que no hemos dado un paso adelante, sino todo lo contrario, ha imperado la corrupción. Es algo que lo vemos día con día y que desgraciadamente ya vemos, pues, que prácticamente muchas personas se están acostumbrando a ello, ¿verdad? Porque ahora resulta que un partido te está ofertando corrupción y más corrupción para el futuro. Eso los chihuahuenses ya no lo podemos, no lo podemos soportar. Ya no tenemos recursos ni financieros y menos humanos para soportar eso. Como síndica, ¿considera usted que podría combatir la corrupción o cuál sería el papel más importante? Y también me pasa otra pregunta muy lida a esto. ¿Cuáles son sus propuestas? Porque el cargo de sindicatura, si bien tiene mucha importancia, no ha terminado de despegar en el municipio de Chihuahua, que es el segundo más poblado y con las mayores finanzas del Estado, ¿no? Mira, claro que desde la sindicatura se puede y se debe terminar con la corrupción. El síndico o síndica es el vigilante de la administración de los recursos. Entonces, el síndico tiene todas las armas para presentar ante el ayuntamiento las quejas de lo que está sucediendo, todas las situaciones irregulares que se dan en el ayuntamiento y las denuncias correspondientes. Y no únicamente ante el ayuntamiento, debe el síndico, debe llevarlas más allá hasta la autoridad competente. Mi propuesta, concretamente, es que la sindicatura sea el centro de la transparencia del municipio, el centro de la buena administración, el centro de la eficiencia de las direcciones municipales. Independientemente de otros organismos que representen la transparencia, pueden seguir existiendo, pero la sindicatura debe ser lo suficiente para que en el municipio los recursos se manejen con total, absoluta transparencia. Aparte, el síndico, como lo dije, es un representante jurídico. Entonces, como tal, tiene la gran obligación, y así lo haremos de contar con el voto de los chihuahuenses, tiene la gran obligación de denunciar los hechos que sucedan al interior del ayuntamiento. No únicamente por parte del presidente municipal, porque es lo que luego se piensa, no, por parte de cualquiera de los funcionarios del municipio, de cualquier dependencia, los cuales tienen la obligación de responder al síndico. Hemos visto con gran tristeza que en los últimos cinco años de esta presidencia municipal han sido altamente corruptos. Yo debo de decirles a ustedes que el año pasado el presupuesto de egresos fue dobleteado en el gasto para la imagen pública de la ahora exalcaldesa. Se gastaron 113 millones de pesos en ello, en un año. A mí esto me parece que es una corrupción que nos afecta, nos avergüenza a los chihuahuenses. Entonces, hay que poner freno, hay que poner un alto a la corrupción. Y eso debe de hacerse desde la sindicatura del municipio de Chihuahua. Hay otras situaciones. Por ejemplo, el presupuesto del medio rural del municipio se bajó en lugar de ejercerse completamente en plena época de seca. ¿Cómo es posible? Todo para lograr los recursos en beneficio de una figura política. Eso no se vale. Eso es corrupción. Aunado a la ineficiencia que ha habido, por ejemplo, en la obra pública, ¿Cómo es posible que turboglorietas se presupuesten en un costo y se paguen al 77% más alto? La ineficiencia también es corrupción. Y como síndica, yo estoy dando mi palabra de que si se me concede el voto por parte de los chihuahuenses, terminaré, pondré alto a esa corrupción. Marta Laguet parte como este grupo de Morena que, si bien es un partido que es el que más ha crecido en el país, en Chihuahua no pudo concretar algunos, varios de los puestos, sobre todo los locales en la ciudad. ¿Cree que puede ganar Morena en esta ocasión por primera vez que llegue a la sindicatura y al gobierno municipal? Fíjate que te voy a dar, ya no mi opinión, porque mi opinión es obvio que es que sí lo creo, pero más que mi opinión, me interesa darte la opinión de la gente. Hemos andado caminando, concretamente hoy en la mañana, por el centro de la ciudad de Chihuahua y hemos andado por muchas colonias tomando el parecer, sin pedir el voto no lo hacíamos porque no estábamos en campaña, pero no sabes con el gusto que se recibe la propuesta de Morena y la cantidad de personas que antes de que terminemos de darles un mensaje, ya nos están diciendo que están con Morena. Anoche mismo, anoche hubo una caravana de autos en apoyo al candidato Marco Adán Quesada y a nosotros los demás candidatos y fue espectacular, fabuloso. Yo creo que nunca he visto en Chihuahua una caravana así y sobre todo a las 12 de la noche, que es difícil, es salir de sus casas una de la mañana, una y media, y terminando la caravana todavía toda la gente se paraba a saludar al candidato a gobernador, a Juan Carlos Loera, a Marco Adán Quesada, candidato a la presidencia y a los demás candidatos. Yo veo que el mensaje de Morena se está recibiendo con mucho gusto por parte de la ciudadanía, sobre todo con un gran gusto por ver que el cambio puede ser posible, es posible. ¿Y qué representaría ese cambio en el gobierno municipal? ¿Cómo ve un gobierno municipal donde si gana Marco Quesada y usted fuera síndico, pues tendría que revisar Morena a Morena? ¿Qué es lo que pasó ahorita? Pan revisa Pan y pasó en sus momentos con el PRI. ¿Cree que puedan trabajar juntos? Definitivamente que lo creo, porque mira, yo he ocupado otras posiciones anteriormente y siempre me he distinguido porque alzo la voz, inclusive en contra de lo dispuesto por mi partido. Para ponerte un ejemplo, cuando fui diputada federal, pues se nos pidió a todos que votásemos a favor de imponer el IVA a alimentos y medicinas y fui de las primeras diputadas que abiertamente hablé en contra y dije que no. Y finalmente logramos convencer a la mayoría para que votaran con nosotros con el no al IVA en alimentos y medicinas. Entonces yo lo he demostrado y si existiera alguna irregularidad, sería la primera en denunciarlo en el municipio. La primera sería, y no únicamente hablamos del presidente municipal, sino de todos y cada uno de los funcionarios del municipio de Chihuahua. Yo sí lo haría y esa es mi palabra, yo sí cumplo mi palabra. ¿Algo más que nos quiera decir? Pues decirles a todos que les agradezco mucho y que Morena va a hacer la diferencia en Chihuahua. Morena va a hacer la diferencia porque Morena quiere y puede poner un alto a la corrupción. Yo, como síndica, esa es mi propuesta principal porque veo, Carlos, que en el municipio se destinan los recursos para obras que benefician a unos muy poquitos. Y se están olvidando las grandes necesidades que existen en las colonias de la periferia, las grandes necesidades que tienen nuestros niños, nuestras niñas de seguridad de una escuela digna, las necesidades que tienen la mujer trabajadora, las necesidades que hay de guardería, las necesidades que tiene el hombre que sale a ganarse el pan día con día y que cada vez se le imponen más restricciones y se les hace la vida más difícil. Seguridad, ¿por qué no podemos tener seguridad en nuestras casas, en las calles de Chihuahua? ¿Por qué no podemos tener drenaje digno, un drenaje en las colonias de Chihuahua? ¿Por qué no podemos tener agua potable? ¿Por qué no podemos tener canchas deportivas para que la juventud encuentre ahí un lugar de esparcimiento y los aleje del vicio de las drogas que está a la vuelta de la esquina? Todo eso, las personas con discapacidad requieren también que recursos se dirijan a sus necesidades y no se hace por favorecer a unos pocos. Tenemos que terminar con eso, que no es más que corrupción, y hay que decirlo con todas las palabras, corrupción, y que no nos quieran vender la idea de que tenemos que votar por más corrupción, por el contrario. Morena oferta la honestidad, la transparencia. Yo doy mi palabra que será un municipio, como lo visualizo, como lo sueño, transparente, honesto, que la gente encuentre la felicidad porque tiene seguridad y porque tiene lo necesario para poder ser. Les agradezco mucho, mucho esta oportunidad y les pido su apoyo, les pido su voto para este próximo 6 de junio. Realmente requerimos ir juntos, juntos de la mano, para poder terminar con esta corrupción y poder todos salir adelante. Muchas, muchas gracias a ti, muchas gracias a tiempo.com.mx y sobre todo gracias a todas las personas que nos van a ver, que nos van a escuchar. Gracias, muchas, muchas gracias. Bueno, nosotros también agradecemos a Marta Laguer, candidata por Morena Síndica del municipio de Chihuahua, por supuesto a todos los lectores, a todos los que nos visualizan a través de redes sociales, los invitamos a que nos sigan por Facebook, Twitter, Instagram, para que vean las historias que subimos, todo sobre noticias, y por supuesto y más que nada, directamente que ingresen a tiempo.com.mx para ver más información sobre las elecciones y toda la información de Chihuahua a nivel nacional e internacional. Muchas gracias y hasta la próxima.